Negrita, ven, prende la mecha, Negrita, ven, prende la mecha Que va a empezar la cumbia, la llega, Vamos a quemar hasta la estrella Prende la mecha, de la cumbia va, Pide candela, prende la mecha Negrita, ven, prende la mecha, Negrita, ven, prende la mecha Que va a empezar la cumbia, la llega, Vamos a quemar hasta la estrella Prende la mecha, de la cumbia va, Pide candela, prende la mecha Prende la mecha, de la cumbia va, Pide candela, prende la mecha El mapa le prende la mecha, el mapa le prende la mecha Baita, tambor, ritmo y movimiento, Toda la sala volverá donde salieron Prende la mecha, de la cumbia va, Pide candela, prende la mecha Prende la mecha, de la cumbia va, Pide candela, prende la mecha Prende la mecha, de la cumbia va, Pide candela, prende la mecha Gloria López, Daniel Mento, Valeria Munoz, En el día, Concha Buenalte, Juan Ulluín, Los Ríos y Tarras, San Diego de Ileos, Johnny Cariqueo, Raima Mendoza, Daniel Riquete, Juan Manuel Gutiérrez, Todas las balas se van a devolver, Todas las balas se van a devolver. ¡Abre un pasión! ¡Aquí no van a dejar de ser! ¡Prende la mesa de la cuchaba y de cantera! ¡Prende la mesa de la cuchaba y de cantera! ¡Prende la mesa de la cuchaba y de cantera! ¡Prende la mesa de Popular ¡Prende la mesa de Power! ¡Sí que están por el ritmo de movimiento! Todas las balas se van a devolver. ¡Prende la mesa de la cuchaba y de cantera! de la cumbiazca y de la estandera, de la mecha. ¡El Malo! El Malo! ¡El Malo! ¡El Malo! ¡El Malo! Unpa, unpa, unpa... unpa, 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 unpa! ¿Quién va a correr? ¿Quién va a correr? Paco el puto, Paco el puto, Paco el puto va a correr Paco el puto, Paco el puto, Paco el puto, Paco el puto de la leche Paco el puto, 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 Pac